señoras y señores invertir conlleva riesgo da miedo invertir da miedo y si están empezando puede que piensen que es demasiado difícil pero para enfrentar todos esos temores el corillo de infusion investments creó la imprenta una comunidad de trading que ofrece apoyo educación y crecimiento si quieres pertenecer a una comunidad de traders con resultados de más de seis figuras la imprenta es la comunidad para ti únete hoy a www la imprenta punto app la imprenta punto app un corillo a infusion investments y la imprenta la semana pasada nosotros y digo en realidad a través de estas últimas que se dio dos ocho semanas todo puerto rico ha estado increíblemente envuelto en el drama de la casa de los famosos si son cuatro la semana pasada nosotros hablamos con bastante profundidad y con unos expertos en el tema acerca de la posible salida de el huracán maripil y ribera esta semana nuestro huracán está en una posición mucho más favorable pero hoy salió una noticia difícil de de digerir hoy estoy como siempre aquí con mi amigo scoffield scoffield te ves muy bien ese es ella que está lleno de y aquí se encuentra el picante picante recibamos con un fuerte aplauso a félix arroyo picante picante el evaluador de reality shows y aquí tenemos la verdad la presencia del más grande del más importante del que puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo porque es conocido como dios chris dulce si se formó esta mañana yo vi una noticia la voy a poner aquí porque la compartió donde la vi fue en el instagram de don goyo y me dejó como wow don goyo publicó este esta noticia maripil y ribera abandona la casa de los famosos y esto es solo un rumor supuestamente escribe don goyo supuestamente maripil y abandona la casa de los famosos porque no la dejan cocinar que es que que tú pensaste cuando viste esto bueno yo yo cuando lo vi me me eché a reír lo no sé de verdad pero ya no abandonó la competencia y menos por la cocina eso no es masterchef esa es la casa de los famosos esto es convivir jamás mi amor yo en verdad no había visto la noticia en verdad yo no tengo tiempo yo estoy alza que yo estoy walking dead pero mi amor me acabo de entrar ahora en verdad son todas las semanas ponen rumores en las redes de que abandona una abandona fulana porque le llegó la regla aquel se fue porque no se puede pagiar o sea toda semana sale algo de que alguien abandona la casa de hecho ayer compartí lupillo abandonó la competencia bueno después de ese posicionamiento que quedó como payaso como lo que es pues yo me fui a mi tarea de facebook a mi red de facebook y posteé porque eso fue un knockout lo que le dieron a lupillo ayer explícanos a los morones como que fue un knockout que pasó un knockout porque pues maripili cuando se enfrentó a la chapichapi ariana gutiérrez obviamente eso fue un knockout porque eso le afectó a lupillo ok pero lo peor que le hizo a h80 mala mía que te interrumpa el cantico el canto el charro le canto a ariana a la tres segundos a la reina por poco ariana tiene un novio fuera de la casa que es lo que está pasando ahí si ella entró con un novio millonario de 45 años ella lo dijo desde la primera gala lo que pasa es que cuando pasaron las semanas ayer yo me enteré que el novio fue a darle un mensaje de que estaba supuestamente soltera o sea que supuestamente el novio como vio las fechorias de ella y lupillo la mandó al carajo claro y como ella se enteró pero imagínate perder el tiempo con una mujer que está supuestamente confiando en ella y ella allá adentro con un hombre y con lupillo después con lupillo y después con lupillo hay que tener estómago el verde el verde el viejo verde papi lo que si fuera con un hombre no es lo mismo que venga el novio y vea ariana o peterhan ochente o cofil me entiendes pero lupillo eso lo que le queda son tres conciertos y se va con el señor papi ese tipo está pero hay que meterse un pulgante para estar con ese tipo tú sabes que la semana pasada criticamos a lupillo y obviamente jeremías coge ese clip y lo posteo y la gente bien indignada con nosotros por criticar a lupillo a ver la gente tiene que entenderlo ese hombre es como un tres pote primero que todo es como un jeracuado es chiquitico la cabeza a mí me criticaron un montón porque le hice un meme con un cabeza huevo y él baby ese tipo de verdad es cabezón para su tamaño la cabeza es desproporcionalmente grande para el tamaño de su cuerpo lo que pasa es que él tiene doble cara porque cuando se gira tú no sabes si se está mirando te está mirando mal porque tiene doble cara claro pues mira lupillo para las fiestas de la calle san sebastián se buscan cabezudos ok vamos vamos a se buscan cabezudos no lo imaginé y todo diablo la producción del día de las fiestas de la calle deben de ser invitados especiales y que cante dos canciones a capela como la que le canto a noche a capela ok eso está aquí la parte de la música este no cuando el canto no lo tengo ahí posteado ok vamos a ver pero que es lo que está pasando aquí pero ni lo ponga porque canto feo va a llover va a llover o sea cuando yo dije que quedó como payaso para mí quedó como payaso en televisión internacional porque lo que hizo fue estúpido 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 una guagua bien grandota versus un tres pote una tres pote ellos hacen un 10 un 10 eso es un 10 yo vi un video de él diciendo que tú me gustas mucho sí el tipo le tira con todo o sea el tipo le tira con todo y después dice que le quiere dar un ejemplo a su hija o sea un ejemplo de qué hay el tipo de un ejemplo de qué o sea no por favor el tipo de mierda ajá y ella tan bonita de hecho que ayer repití esa ropa o sea imagínate una mujer que fue a mí mira fue a mis universos pero es que escribí es la verdad con mis universos se supone que si tú vas a mis universos y tú tienes tantos millones de seguidores y tú te haces la más famosa porque eres modelo esto lo otro o sea llevaste solamente una maleta ya yo entiendo ya yo entiendo por qué invidia a Maripili Maripili llevó más de 10 maletas es obvio es la mejor vestida pero yo esperaba más de esta mujer pero ella quiere como imitar también a Madison y solamente una mis universos ganó la casa de los famosos ok yo pienso que ya se va a oír en el nombre del señor yo declaro en esta hora doblamos rodillas y nos tiramos al piso yo llevo 12 años en ayuno porque ya se va a oír ok pero espérate Madison el año el season pasado repitió ropa no nada nada no repito nada no nada porque ya fue la mejor vestida el año pasado lo que pasa es que este año Ariana decidió que no va a ir bien vestida ella se puso una ropa que son su uniforme ese es el uniforme el uniforme de Chappie ella repite de Chappie ese es el de Chappie Adora el de Chappie ok vamos a ver este clip espero que no me desmoneticen si a continuación tuve una nos vamos en negro y volvemos para acá es que nos desmonetizaron el video y tuvimos que editarlo pero nada aquí va by the way si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos y no tienen tiempo para el programa una fuente fidedigna es Félix Arroyo TV otra fuente fidedigna es Chris Ducecil by the way Chris tú tienes algo hoy lunes si correcto todos los lunes estamos en el 24 Marketplace de la Chardón aquí en San Juan estamos viendo la casa de los famosos y se da super cool porque va a todo el mundo ponemos la casa de los famosos en todas las pantallas y vemos hoy la gala de eliminación llegan a las 6.45 porque empezamos justo cuando empieza el programa a las 7 es un viewing party es un viewing party se da espectacular la semana pasada se llenó porque Maripilli se iba hubo gente que vino en guaguas escolares aviones gente de la iglesia todo el mundo estuvo allí wow gente de la iglesia y todo el mundo así que hoy a las 7 y hay silencio hay un alboroto que no se puede ver el programa no lo que pasa es que la gente se pone muy intensa entonces cuando empieza el programa es como que wow 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 y todo el mundo deja hasta de masticar los tenders dejan de masticar los tenders para no hacer ruido ponemos la gala y cuando nos vamos el programa se va a pausa para ahí entro yo animo vacilo me quito la ropa vuelvo y me la pongo claro es bello muy bien pues vamos a ver esto esto pasó anoche si ese fue el cántico el cántico que le dio a chapi chapi para que lo vea ok vamos a ver el cántico y luego vemos el otro clip tipo payaso tipo payaso ha chocado mala mía tipo payaso charro es un charro el estado en alicia en el país de las maravillas lo dice no lo soporto no lo soporto eran los huevos hermanos que son como dos huevos ajá eso era uno hontidonti hontidonti te lo juro para que tú veas que estúpido permíteme 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 mira mira viste él hizo el aguaje de que iba a monetizar ah de esta Cristina esa es la española él hizo aguaje como para ir a donde la española pero entonces dijo no porque a él lo que le gusta es hacer como que quedar bien con todos todos se ensucian pero yo quedo bien es un desgraciado no y este caminado este caminado que él tiró aquí este caminado este caminado es bien guillado ok vamos a ver esta mierda hola viste 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 que se bajó hasta ella misma se lo vacía se bajó se bajó baby como este como esa mujer se ha bajado que hasta ella misma se lo está vacilando a él ella lo está utilizando a él también y mira la cara de la que está atrás es clase pose de novela la villana de novela mira la cara de maripilli como que esta cara de que le está pasando a este tipo no es por nada pero por poco esta es ariana ¿no? si esta es bien dura y cuando mire ella lo de ella nadie se lo quita lo de chapeadora pues son otros 20 ella se lo quita a los demás pues ya tú sabes y by the way estos vacilones que estamos tirándonos aquí con ellos esto no es faltando de respeto a las mujeres en general estamos hablando a ella por su comportamiento no por ser mujer así que las mujeres las amamos en esta foto es la misma Sofía Vergara o sea wow ok vamos a seguir vamos a verlo cantando ariana este eres toda una dama eres una mujer completa estás viviendo el blanco de una mira la cara de maripilli como puedo decirlo de una idea mediocre lo que es este te respeto te admiro sé sé que necesitas estar aquí porque simplemente desde tu pelo hasta la punta de los pies eres hermosa eres la de verdad nivel payaso nivel payaso qué clase mira nada más con ese intro desde las bundas yo espero que a ningún productor de puerto rico se le ocurra traer a ese hombre para un concierto acá ok él tenía esto esto se ve como que lo planificó claro porque cuando cuando veas el siguiente video donde maripilli está diciéndole dos o tres a la ariana este él aplaudió él aplaudida cuando ariana estaba tirando a la maripilli porque ellos estaban llevando un mensaje de como de odio maldad hacia maripilli porque lo que quieren es hacer un complot para sacarlo seguimos escuchándolo cantando un ratito más y ahí en ese video él dice que los cinco de él llegan a la final cuando él hizo alianza con el cuarto agua dejó los tres zánganos que él dijo que iba a liarlo con él para que tú es un desgraciado él es un desgraciado esto es un revolú él no va no va no va yo lo odio también pero cabrón en verdad está rompiendo es un HP ¿por qué está rompiendo? ¿por qué? porque yo creo que él sabe que está luciendo como el payaso y él está como que empleando a todo el mundo yo siento que él está como que aquí este es mi show ahora ¿entiendes? porque íbamos a ver un poquito más de canto lo más hermoso que mis ojos pudieron ver cuando sonríes haces que me sienta bien mira Barry y es bien awkward lo miro lo miro a los ojos ¿qué estará pensando el ex o novio de la Chappie? tiene que estar muerto ahí mordiéndose la lengua en la casa porque imagínate o de lo que me liberé gracias a Dios que me la quitó pero papi la cara de Maripilli vale 100 pesos porque ella no sabe ni cómo reírse ni cómo reaccionar lo más que me mata es que la del pelo rojo está en carácter ella no ha dejado ella fue una que acabó también a la Chappie ok de hecho el video también está en mi Instagram que lo puedes ir a ver pero ahí cuando tú estás en ese tú puedes salir a criticar o a hablar bien ya una vez tú te posicionas atrás ya fue tu momento de hablar te toca al próximo ok entonces ya Maripilli había hablado entonces pues ok vamos a ver qué es lo que pasó ayer esto aquí vamos a echar para atrás en el tiempo esto es cuando Maripilli se plantea al frente de Ariana un poquito recordando a la gente Ariana fue la que habló miel la que mencionó al hijo y sabes que nadie debería hablar de Joe Joe o de ningún hijo de nadie por eso es que escúchame hoy público que nos está viendo ella se va hoy se tiene que ir hoy ¿sabes por qué? no es porque no sea buena competidora porque a mí hasta me encantaba yo hasta soñaba con ella y todo pero cuando ella hizo eso de mencionar al hijo y tan descabelladamente porque ella lo hizo planificado para sacar a Maripilli de carrera y de sus controles baby no mamá coge a Maripilli por el pelo pero no te metas con el hijo a Cris tú Cecil hicieron la vida de cuadritos nunca te había visto con cuadritos pintados baby cada vez que viene como una nueva temporada me vas a ver con cuadritos porque hoy me siento como los juegos estos de checkers que tú haces tu jugada así estamos con una jugada estratégica en la casa de los famosos y hoy estoy para que jueguen conmigo y hagan su mejor estrategia mira más DM baby esto fue antes ella estaba con la mano igual que cuando lo pilló para cantar ella se metió la de rojo es Serrat una de las nuevas que entró con Patricia Corcino y ella está en el papel de villana o sea le quedó cabrón ella ayer fue viral porque la acabada tienes que verla después de Maripilli ok vamos a ver esto con todo el cariño que te tengo y el dolor basta ya basta ya de tu falsedad de tu hipocresía de crear campañas en mi contra sin ninguna necesidad sin tener el atrevimiento de decirme las cosas en la cara porque me has calumniado me has difamado me has maltratado obviamente y aún así me has provocado mencionando en el posicionamiento de la semana pasada a mi hijo sin conocerlo sin saber lo que es el sentimiento de ser madre ok mis problemas y los tuyos son de nosotras no tienes que mencionar a mi hijo basta de tu hipocresía y basta de señalarme de las cosas que tú misma haces y basta ya de crear un amorío entre tú y Lupillo para poder lucir porque eres un mueble eso se lo dijo maripili 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 se lo dijo en la cara maripili barre con ella y tras que barre para acabarse de asegurar que barrio le digo basta de crear un amorío le está diciendo baby estás creando contenido para coger pon con Lupillo tú no eres nadie no termino ahí porque ella le contestó a Ariana pero maripili finalizó acabándola pero arrastrándola en televisión nacional eso es fuerte gente esto es fuerte esto es fuerte lo que está pasando pues tú me habías dicho algo de una llave de maripili porque el pasado en el programa pasado que hicimos estábamos como que todo el mundo casi de acuerdo que maripili le iban a volver a nominar pero hacen como unos juegos para que tú para que tú seas como el líder y que se y había unas llaves el juego era como que estás amarrado el más rápido que haces quitar las llaves y abrir un cofre y ganaste y maripili pues ganó ahí pero que me di cuenta en los comentarios que esto crea un ambiente tóxico entre los comentarios de que ah no el candor de maripili estaba abierto es que buscan 20 mil patadas es como cuando ganan que dice ay compro los votos compro los votos es que nunca están conformes nunca están conformes es que eso es lo nuevo ahora dicen mira ahora Corillo y esto lo digo para todo el mundo y lo decimos lo digo yo y tú se siente en el podcast de gente escúchame lo que te voy a decir aquí no atacamos a ningún país ni a ninguna nacionalidad porque al final del día todos somos latinos pero le voy a decir una cosa que quede bien claro entiéndalo ya supéralo o sea Puerto Rico es una isla pequeña mi amor pero cuando Puerto Rico se une somos masivos a la hora de votar Corillo no pueden con nosotros me entiendes por eso es que siempre en todo reality hay un boricua o una boricua porque nosotros somos la fuerza la maña somos la fuerza la maña la fuerza la maña ¿me entiendes? no van a poder mi gente no lo cojan personal pero mira Maripilli va a llegar a la final frústese la que le duele las que están diciendo que Maripilli se trancó hablando o que Maripilli gaguió mi gente pongas en la posición cuando tú tienes que decir unas cosas que en verdad lo que tú quieres es coger de arrancarle las extensiones y no puedes porque estás en televisión y te pueden sacar una presión y de gente estás criticando a Maripilli porque realmente si la que critica no se le puede parar al lado no cuenta y hay algo acabado ay Dios mío señores esto es un desahogo eso está todo grabado eso está todo grabado embuste yo sé que te fuiste te desconectaste tu corazón estuvo hablando por ti lo capturamos todo en video no si estás blanco embuste de verdad te lo juro me desconecto wow este es poste de otra cosa chente de verdad tú me perdonas pero estar contigo uno se siente tan yo me siento de verdad que estoy en una terapia grupada gracias por escucharme hola mi nombre es Chris y ustedes dicen hola Chris hola Chris gracias por escucharme mira Félix que tú crees que va a pasar hoy bueno explícanos por qué porque ok ella gana lo de la llave lo de la llave y se supone que ella obviamente y se llevó Patricia Corsino a la suite ajá porque tú ganas estar más cómoda más cómoda el que gana el líder y ella se llevó a Patricia Corsino pero se supone que ella tuviese un privilegio es que rescatar a alguien si salvara uno de los a quien ella hubiese rescatado Cristina la española es su aliada ahora mismo es que esto esto es un juego que cambia a diario chente hoy podemos estar con alguien que está favoreciendo a Maripil y mañana lo podemos odiar porque es un juego mental la semana pasada pues Cristina había hecho algunas cositas pero ya esta semana como que se acomodó es un juego que cambia a diario entonces yo sé que ella hubiese salvado a Cristina by the way chente esto esto y que den récord esto grávalo tienen que entender los puertorriqueños los puertorriqueños tienen que entender algo así como ellos tienen su estrategia dentro de la casa nosotros tenemos que tener nuestra estrategia a la hora de votar hoy hoy se tiene que ir Adriana y nosotros vamos a votar por la bronca porque la bronca se quiere ir pues que se quede otra semana más Cristina se va a quedar por default eso es lo que yo pienso pero salva a la Cristina no votemos por la bronca jueves y viernes lo que pasa es que el jueves y viernes espérate tú estás de acuerdo con esa teoría bueno ayer decidimos votar por Cristina porque estaba bajita las encuestas y pues nosotros como que calculamos las encuestas sumamos pero es que Cristina no se va a ir lo que pasa es que hay personas que comentan y dicen ay Cristina me cae mal no voy a votar por ella pues mira la opción pues vota por la bronca al igual yo le digo a las personas si tú no porque hay personas que dicen no voy a votar no que se va para el carajo un voto mío no entonces pues si no te agrada la bronca pues vota por Cristina es una opción de asegurar votos pero ahí está el problema lleva tú el mensaje en tus redes que no es que estamos votando porque ya nos caiga bien o porque sea nuestra amiga estamos votando por Maripiri estamos votando porque la estrategia es llevar a Maripiri a la final y si votar por la bronca o por Cristina es lo que nos va a llevar para ver a nosotros triunfar en esa casa acuérdese Maripiri los que apoyan a Patricia al final del día Team Puerto Rico pero esto es para llevar a la nuestra a la final no porque nos vamos a hacer para la bronca porque no 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 y eso es algo que yo dejo muy claro en los lives en todos los lives lo digo mis amores esto es por estrategia hay que ser estratégicos y jugar entonces ayer nosotros en mi grupo de Telegram estuvimos votando por Cristina para levantar los votos hoy sale una nueva encuesta y pues nosotros cambiamos la logística entonces vamos a ver por quién nos decidimos porque hoy solamente tenemos una hora y media entonces pues vamos a ver pero si se tiene que ir a Ariana que si las elecciones es el tipo de elecciones y ambiente tóxico ok Félix la semana pasada tú eres bien franco a ti te tiene sin cuidado la verdad así sin cojones la semana pasada corrígeme si estoy disparateando tú dijiste que Patricia Corsino había fallado no había no había brindado contenido sí correcto y eso podría ser detrimental ¿verdad? para su permanencia en la casa te sostienes una semana después no ya ya dio contenido ayer ya peleó por unos plátanos o sea ya para que tú veas porque miren entraron los nuevos entran fresh tienen su estómago lleno no tienen esa adrenalina de la mente no están cansados ellos entran ellos entran con esa ventaja pues ya ayer cuando le fueron a entregar la compra semanal ya le habían cogido un plátano a Patricia y Patricia mi amor se le volteó a la Leshka que es la ex de Nicky Young la que le hizo la brujería supuesto bueno eso es lo que dicen entonces estaba peleando por un plátano ya ya dio contenido pero es que tú me perdonas o sea ya dio contenido tú me perdonas chente pero hasta aquí no sé cuánto tiempo tú llevas en la casa tú me perdonas pero si yo tengo hambre y yo tengo que ganar de un plátano yo por un plátano le meto un platanazo a dos o tres claro un plátano tú sabes cuántos tontones salen de un plátano para que vengan a comérmelo te amenazo por un plátano le peleó y de hecho se le posicionó en el en Patricia en ayer se le posicionó frente a Leshka porque ellos entraron y cuando ellos entran ellos no pueden nominar los nuevos ni ser nominados dos semanas para darle ese espacio para convivir la semana pasada la gente estaba peleando porque ellos no estaban pero ahora ya si cumplieron el plazo de los 15 días ya ellos pueden posicionarse y pueden ser amenazados yo pienso que esto de los plátanos le puede dar repercusión a Patricia en las nominaciones de esta próxima semana porque se enganchan la semana pasada un tipo se posicionó al lado de esta muchacha por un brócoli por un brócoli por un brócoli por aguacate pelean por todo por el café también compiten porque tú te puedes ganar el 100% de la compra o el 50% y si pierden el reto te dan más que el 50% del presupuesto en vez de tener el 100% y hacer un comprón tienes que hacer medio comprón para sobrevivir toda esa semana porque te dieron el 50% del beneficio de comida y de hecho que Maripili se llevó a Patricia a la suite pudimos ver dos boriguas unidas de verdad que me encantó el contenido o sea que bonito ver puertorriqueños apoyándose y de verdad que amé ver esa unión demostrando que es una competencia pero están ahí por Puerto Rico de verdad que fue la mejor opción darle la oportunidad a Patricia y Patricia se lo agradeció de hecho Patricia como tiene ese carácter más fuerte también como que ella aguanta un poquito más verdad le dio muchos consejos a Maripili vimos a Maripili llorar en la suite que nunca hemos visto esa parte de Maripili así tan fuerte de verla llorar entonces Patricia se portó Patricia ha sido una dama con Maripili esta semana la ha ayudado mucho le dio mucho soporte quien es la persona que más ha llorado en la casa de los famosos 4 la persona la persona que más ha llorado es que yo creo que todos han llorado por igual es que todos todos han llorado por igual hasta Lupillo dice que ha llorado en silencio bueno yo no me lo creo eso es lágrimas de cocodrilos son de carajo poncha poncha gritos la cara ajá bustero el teatro el teatro el teatro ay no Dios mío me lo imaginé yo llorando al señor huevo y saliéndose de la yema por los ojos no horrible él dice que él ha llorado en silencio porque él es un macho un macharrán que llora en silencio es que está machista que imagínate que hasta para llorar le daba vergüenza ay no yo estoy de verdad loco que se vean yo pienso que hoy se tiene que ir el club y es el super fraudulento ese ese no se va a ir todavía como ayer en el posicionamiento ese muchacho del equipo tierra se le confrontó porque le incita el odio como que la agresión y se le enfrentó muy fuerte a Paulo que es uno de los nuevos que viene recién llegado producción bueno se le paró o sea cara a cara literal o sea pudo haber sido sancionado ayer porque fue un acto violento porque Paulo le preguntó a él que lo había notado distanciado que como que él quería acercarse y que el grupo no lo dejaba entrar entonces ahí vino super fraude Kobe y le dice no porque tú eres un falso y nosotros sabemos lo que tú eres lo que tú das y a nuestros grupos tú no vas a entrar y ahí él dijo como eh y él le dijo que si un qué y él le dijo si y qué pasó y el otro le dijo ah con esos ojos a Clovis le dijo con esos ojos azules tú te crees que me engañas y él le dijo como este metiste con mis ojos y ahí el tipo le dijo pan empezó a discutir por ese simple comentario por lo de los ojos baby entonces el Clovis este se le enfrenta papi le echa a hombre le echa a hombro papi se le cuadra sí Chris te tengo una pregunta cuando fue la última vez que tú estuviste así de juqueado apasionadamente con un programa televisivo en verdad mano yo de verdad la última vez la última vez que yo estuve apasionado así con un programa de televisión fue con el show de las 12 nos buscó y tú o sea tú has estado así sí porque yo sigo los reality yo me recuerdo en unos años pasados protagonistas de nuestra novela pero con el gran hermano US que ganó Peter Hans este la casa de los famosos exact long muchos reality yo sigo todos los reality ¿cuán posible tú crees que es hacer un season de la casa de los famosos en donde estén los finalistas solamente tú sabes que me gustaría los más polémicos mejor yo creo que sería super cool entre a Niurka exacto a Maripili en una casa y acuérdate que esta es la cuarta temporada no da un cuatro no puedes hacer un programa con cuatro ok pero pero cuéntame ok ¿a quién tú pondrías? a Niurka Niurka Maripili Laura Bozzo Alfredo Adame Alfredo Adame bueno Alicia Machado entrar otra vez un all star claro que sí podría entrar Alicia Machado que fue muy controversial de hecho gente Alicia Machado que fue la venezolana que ganó la primera temporada para que tú veas la doble moral de la gente ella peleó para mí fue muy controversial en su año ganó con el voto de Puerto Rico por eso es que muchos cuando critican la actitud o cuando Maripili se defiende es como que loco votaron por Alicia que fue súper problemática y critican a Maripili que solamente se está defendiendo coño la doble moral de la gente y la gente es tan ingenua como si fuese los más perfectos la gente es tan grande que cogieron y se fueron a darle gente mal reviews a los productos de Maripili en Amazon para hacerle daño a Maripili o sea la gente es capaz de jugar con las amistuelas de Maripili por un reality show y les voy a decir una cosa mi abuela murió la semana pasada y la murió y toda su vida utilizó los productos de Maripili y los pantalones y mi abuela tenía 102 años y murió con las nalgas trepas gracias a los pantalones de Maripili la semana pasada no es que amore toda semana no me metas con mi abuela porque hasta ahí en realidad están haciendo eso dejando malos reviews pero miren esto intentaron joder la página de los productos de Maripili dándole malas reseñas ¿sabes lo que hicieron? vender todo todo se vendió soldado o sea ella ya lo que me imagino lo que hace en un mes lo hizo en una semana o en un día se vendió todo lo de Maripili así que gracias por esa verdad algo positivo algo positivo no se votaron así que los haters quisieron salirse con la suya pero no le salió le han tirado hasta los productos tú sabes lo que es eso no se hace ok ¿qué podemos hacer o sea ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar eso? además de obviamente comprar todos los productos que ya pasó ya está soldado ¿qué más podemos hacer? ¿qué podemos hacer? digo no en verdad no quiero plantear lo que pasó por aquí como que no quiero hacer daño al negocio de nadie ¿sabes lo que va a estar interesante? una vez se acabe el programa y Maripili gane y revisite el programa o mire sus redes díganos en la semana tal paso esto ese ejercicio sería divertido eso es lo que dijo Adame y me imagino que le dan unos días cuando ellos salen de la casa le dan unos días como que de descanso uno o dos días y rápido rompen hacer prensa con el programa y todo esto me imagino que es para que caigan en tiempo pero eso debe de ser un choque porque acuérdate que cuando tú entras tú estás en la casa tú piensas que está pasando algo como dijimos la semana pasada que pueden ir a ver el podcast los que no lo vieron vayan a ver el día de la semana pasada tienen que verlo esto es un choque porque tú estás viviendo algo allá adentro como hablamos del impacto que ha causado Maripili Maripili a lo mejor piensa por la experiencia de su otro reality show coño mano mira Puerto Rico me está dando mucho apoyo mi gente mis fanáticos pero ella no sabe a la magnitud que ha llegado que la gente está matándose hay carroza y todo preparado ya con cara de Maripili ella estaba comentando que obviamente una de las cosas que extraña obviamente lo sigue diciendo su hijo Joe Joe y su familia ella dijo hace poquito en el 24-7 que ella cuando salga lo que quiere es irse a viajar con su familia recuperar esos meses que estuvo lejos de su familia ella no sabe lo icónica que es yo creo que ella yo creo que superó a Laura Bosso Maripili superó a Laura Bosso todos los días virales ella puede estar a pagar dice una frase y se encendió y se va a viral malo o negativo es publicidad ¿y qué ha pasado con cuáles han sido las expresiones de Adame después de su partida? ella está apoyando él está apoyando a Maripili él la está respaldando y él dice si de hecho ayer yo estuve viendo una entrevista donde él de hecho me mencionó porque le preguntaron que quién era el de los carritos que si los conocía y el cabrón dijo Feli y las flores no papá yo no soy Feli y las flores yo soy Feli picante mi amor picante la flor es otro pero él estuvo comentando ayer que este si él volviera como a ese momento de entrada a la casa él se fuera para el cuarto fuego y él se fue para el cuarto agua o sea que no quisiera y de hecho su peor rival en la casa era la española y dijo que él si le diera la oportunidad de entrar otra vez a la casa él escogería fuego y aunque tuviese que dialogar con Cristina se dio cuenta que Cristina nunca tuvo una mala intención con él sino que los mismos de su cuarto que eran agua o sea sus enemigos eran su cuarto Schofield tú te meterías en un reality show de esto ¿por qué? es que es mucho rato ahí yo no yo soy poquitito también yo estaría a virar yo estaría a virar todo pero sería de los mejores vestidos eso sí obligado que tú piensas de la selección de ropa de maripili de lo que has visto no súper cabrón en verdad y 10 maletas de hijo de puta llevarse 10 maletas para allá eso sería para mí también complicado y la han llegado como 7 pero hay un límite te dan un límite tú llevas lo que tú quieras lo que pasa es que se la tenían aguantadita unas amistades en México y pues se la estaban enviando poco a poco por eso ya aprovecho y la envió pero le han llegado más de 10 maletas ¿y cómo el novio de Ariana le pasó el mensaje de que la dejó porque le envió un carrito qué vergüenza que te dejen en pleno pero espérate por eso es que ella está tan confiada quizás el carrito lo pude haber contratado yo bueno pero le llegó ahí le llegó el mensaje y ella pues por eso ya está tan tan sweet con Lupillo y le está correspondiendo tú te imaginas que el novio no haya enviado ese carrito ya estaba bien sufrido cabrón yo no te envíes eso bueno pero a mí su equipo de trabajo sí yo tengo certeza que algo no estaba bien porque su equipo de trabajo yo fui el que le comuniqué el número del carrito pero vamos a enviarle un carrito porque se estaba formando acá un crical y que el novio estaba muy desquiciado estaba muy molesto con las cosas con las acciones que Ariana estaba haciendo dentro de la casa eso fue lo que me dijo su equipo de trabajo vamos a enviarle un carrito no han dejado por texto no han dejado por una llamada pero que tú estés en un programa y te dejen por un carrito Ariana ya no quiero estar contigo es como que no hay muchas dejadas más públicas que eso papi tú te imaginas que te dejen a ti que tú estás aquí grabando un poco y de momento pase un carro por ahí gritando ¿no podemos escuchar ese carrito? no, no, no el carrito es que fue hace unas semanas atrás y yo no lo jamás imaginé que en esa semana cuando el ex le envió supuestamente el carrito yo no imaginé que fuese el rival que no fuese el rival de Maripili entiendes que como cambia el juego hoy pueden ser tus amigos mañana pueden ser tus rivales o mañana tú puedes tener como alianza a tu peor rival ¿no podemos mandar un carrito diciéndole Lupillo el mundo entero está diciendo que quedaron maravillados con tus canciones queremos más música para que de momento le esté cantando en todo momento a mí lo que me gusta yo quise que estuviera caminando 24-7 como caminó así con el después él es Mickey Mouse está crecido horrible yo soporto él lo sabe y él va a salir más crecido de ahí acuérdate él va a salir baby él tiene un pick de hecho no sé si se puede decir ¿me puedo decir algo? pues ya él tiene hasta una gira vendida de conciertos y yo imagino toda gente que lo escucho cantar anoche pidiendo la devolución porque se ha se ha sido a cantarle en vivo baby ¿tú crees que él está en su pick? no él se cree que está en su pick él se cree que está en su pick Jenny tiene que estar retumbando la 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 y el otro día vi un clip no sé si fue en tu Instagram Félix Arroyo TV en donde habían otros dos habitantes hablando de las redes de Maripili ay sí pero como ellos saben si ellos no tienen redes sí no porque ¿qué es lo que estaban diciendo y quiénes eran? estaban diciendo que Maripili no tiene engagement o sea que no tiene view no tiene likes y ellos ellos no saben qué están diciendo o sea cuando ellos salgan y vean que la casa de los famosos no es la casa de los famosos es la casa de Maripili y los famositos ellos se van a frustrar sí se van a frustrar porque ellos estaban diciendo supuestamente como que ellos hicieron un trabajo investigativo ante todas las redes como que me imagino que yo voy a entrar contigo y digo ah déjame chequear quien es chente a ver este tipo no lo sigue nadie ¿me entiendes? sí pero cuando ellos no saben que cuando Maripili Maripili está súper inspirado sí todos los 10 trending pero no Maripili para más de cita te voy a decir algo anoche yo estaba viendo la gala papi y no es por nada si no hablan de Maripili no hay contenido te digo más estaban intentando acabar a Maripili con contenido de la semana pasada porque si Maripili no está en el trending del programa el programa es como que tú lo estás viendo así es trámica viendo el programa nada que ver a la que empiezan a hablar de Maripili tú ves que todo el mundo hace Maripili pam pam yo estoy en un montón de chats de grupos de de casados famosos y cuando va a hablar de Maripili todo el mundo tira Maripili vamos a hablar de Maripili ahí es que tú dices wow el programa apretó descríbenos un poco el jangueo en el 24 ¿qué tú crees que va a pasar? ¿o qué pasó la semana pasada que era una semana bien importante para el huracán? es súper cómico porque la gente está bebiendo bebiendo dándolo todo porque los lunes comen más relax hay picadera hay comiritas hay la cosa pero cuando entonces estamos en la pausa yo empiezo a chavar a relajar qué opinan la gente grita se ponen Maripili esto y lo otro cuando viene el programa todo el mundo hace un silencio siente que ni el de la cocina deja de freír y todo entonces nos ponemos a ver el programa y después de ahí cuando empieza el programa nuevo empezó Chris cállate y yo me callo y todo es bello verdad que icónico o sea todo Puerto Rico unido de verdad que orgulloso nos sentimos ver un país que esto es como unas olimpiadas reality y ver a todos los puertorriqueños que aunque no estén de acuerdo con Maripili dicen como quiera la estoy apoyando porque ella es Puerto Rico y lo que está sufriendo dentro de la casa es bien injusto o sea es racismo y están queriendo difamarla hacerla daño sí hacerla quedar mal ante el público y por eso yo siempre cuando hago un live le digo a las personas ustedes no se dejen influenciar por las personas que a veces comentan cosas negativas en contra de Maripili de esa es la tarea de ver el show por eso es que yo publico el 24-7 porque yo digo no se van a salir los haters con la suya yo vengo a desenmascararlos claro y la gente que está criticando a Maripili también pongase en esa posición coño porque mucha gente está criticando diciendo a Maripili no me representa Maripili una ya Maripili una cafre pero mano entonces si Maripili hubiese estado quedándose callada y dejándose la montar oye no me representas una boba yo le hubiese salido para atrás o sea es practicar la mural en calzoncillo con ellos esto es una mujer que está encerrada ahí durante tres meses ya que se han metido hasta con su hijo que se han metido hasta con sus trajes porque ellos se burlan de ella coger los trajes de Maripili y se ponen a vacilar y todo el revolú no mano una mujer que de verdad no es que sea una víctima porque Maripili no va a ser una víctima nunca pero realmente se está defendiendo coño como lo hubiese hecho tú como lo hubiese hecho cualquiera sí y ellos tienen psicólogos allá adentro Maripili hace poquito comentó que la psicóloga estaba loca con ella o sea en el sentido de que para que veas que Maripili tiene algo que es humildad ella es real y a veces cuando tú eres real es cuando más la gente ataca porque no están acostumbrados a ver la gente decirle las cosas como son hoy es lunes y ayer fue domingo de Pascua me gustaría que producción me ponche esta foto aquí un momento miren a Chris de Pascua de conejito baby yo estoy bien rico ese es el conejito de las baby 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 estoy que he hecho tres puertos como conejo tú wow en realidad cuántas horas hay ahí Chris ah cuánto tiempo te toma eso eso depende ese ese me tarda como casi una hora wow hace una hora está cool hermano pero es de conejito porque tú sabes que yo tengo la vuelta de que yo me he visto un poco más femenino un poco masculino yo soy como híbrido ¿me entiendes lo que te quiero decir? so ayer de conejito hoy voy a subir las de conejita de ayer estoy sabertándolo todo baby ¿y qué hiciste ayer? ayer buscar huevo buscar huevo no viste a Lupillo por allí ayer estuve buscando huevo no viste a Lupillo por allí estuve buscando huevo todo el día todo el día me levanté busqué huevo busqué huevo me bañé buscando huevo todo fue como que esa emoción de que el día de buscar huevo y me vestí de conejita seguí buscando huevo y pero nada me tuve que enfrentar a la triste realidad que llegué a casa y nunca hubo huevo mira y la situación de la escarcha que cada vez te veo con más y más escarcha ¿cómo es eso? tú te echas un pote escarcha eso es un spray que tú te juntas yo en vez de tener en el carro potes de aceite como la persona regular o herramienta tengo diferentes potes de brillo y depende cuando yo vea el sitio pero he hecho pam 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 y empiezo a darme con el brillo en la cara pam 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 y ahí me echo brillo ven acá yo la gente quizás dude de esto pero yo nunca te he visto sin maquillaje en alguna instancia en donde tú estés jangueando por ahí sin el maquillaje ¿alguien te ha logrado identificar? ¿o tú tienes una vida completamente anónima y separada de Chris Ducecino? no papi no cuando yo estoy de hombre de hecho cuando yo estoy de hombre yo soy un hombre para los que no lo saben yo me dedico mucho a lo que es la mecánica yo soy mecánico ay quien pustero yo soy mecánico de verdad te creo te creo si yo ahora mismo abro el bonete de mi carro tú sabes verificar el aceite verificar el aceite cambiar el goma yo te puedo cambiar el filtro aceite y filtro yo te puedo cambiar el filtro 80 si tú quieres yo te puedo empujar bajar subir el motor yo puedo hacer lo que tú quieras te puedo apretar las tuercas te puedo meter las llaves ten bol ten bol ten bol tenky le creemos yo lo he visto sin maquillaje y le creo ok porque tiene pinta de mecánico mecánico de muchas cosas tú le crees yo le creo yo le creo yo le creo a Chris y tú Carlito yo le creo Chris tiene una fuerza cuando tú lo saludas y tú lo es duro y te abraza él es como duro eso es bodybuilder o trainer o ahora hace sentido mecánico mecánico de hecho yo soy mecánico de camiones de carros también de carros de carrera y también mecánica de aviones yo estoy jodiendo por culpa tú y el crical de Boeing los aviones Boeing ahora mismo hay una controversia que nadie está fiscalizando bien yo lo he arreglado a ellos pues ya sabemos ellos me los traían al patio de mi casa pero eso era una cosa secreta y tú Feli ¿cuál era tu trabajo? mi trabajo digo sabemos que ahora estás rompiendo con con toda esta vuelta de reality pero has tenido alguna vez algún trabajo normal normal si este trabaja bueno para una compañía americana pero nada nada que ver con comunicaciones ok no lo voy a mencionar porque no lo voy a publicitar y tú antes de mecánica ¿tuviste algún trabajo normal? si yo siempre me dediqué mucho yo antes vendía mucho bingo vendía mucho bingo yo me dedicaba al campo del bingo vendía riza bingo con b bingo claro ok vendía bingo ¿cómo que bingo? bingo que yo me dedicaba mucho a bingo yo vendía bolitas yo practicaba mucho los juegos ilegales las apuestas este jajajajajaj vendíamos un bingo bingo vendíamos ¿tú sabes lo que pasa? Chris Bruce Escil es una persona bien misteriosa ser misteriosa yo soy un misterio una cajita de Pandora eres una cajita de Pandora a mí sí es verdad pero sí estoy súper bien gracias a todos de hecho gracias a ti y al apoyo quiero que lo sepan todas las personas que me han preguntado por mi hijo este están bien, los 7 hijos están bien las 7 ex que les envió un saludo a todas ellas, Jennifer, Cristina Carla, María no nos voy a mencionar a todas, pero estamos bien y a todas las gatitas que tengo por ahí y estoy bien contento ya me aumentaron los cupones me aumentaron 20 pesos este mes trabajando, 80, todo lo que da ya tú sabes, metiéndole papi, sobreviviendo pidiéndole a Dios que venga a Turacampa que me den 500 pesos por cada hijo me encantaría verla, yo al día de hoy no sé si creerte pero no me creas, gente come la risa me tienes que creer, baby porque yo tengo que creerte que tú eres chente, eres chente, baby apretaste si yo salgo, yo tengo la misma cara yo tengo la misma cara ok, pero tú no sales, o sea, si tú no estás haciendo algún tipo de arte performático tú no te pintas sí, yo me pinto ya yo no todos los días tú te pintas todos los días aunque tú no grabes yo duermo así el duestero yo voy al supermercado así yo estoy con las mujeres así yo echo polvo así es todo así, ya yo estoy así, chente yo viajo así voy así, como así comparto con la gente así ok ¿cuánto dinero tú Cris Dusecil inviertes al mes en maquillaje? yo ahora mismo en maquillaje estoy invirtiendo en un promedio de 7000 a 8000 dólares en maquillaje mensuales mensuales porque los lipsticks que yo uso son lipsticks que valen 375, 850 un lipstick los liners míos cuestan 900, 1000 depende o sea, tú tienes doji wagons en la cara no, no, no exacto, correcto a mí me estoy en una cara una cara una mansión esto es un rostro luxury ok es de lujo muy bien ahí lo tienes señoras y señores los mejores los expertos en la casa de los famosos uno de ellos tiene dos giwagons en la cara cada vez que tú lo veas así que aprecialo gracias Félix por estar sé que ustedes son unas personas muy ocupadas sí pedirles que vengas sé que es trabajoso siempre aquí siempre aquí disponible para ti ¿qué esperamos que suceda durante la semana? ¿alguna predicción? ¿alguna solicitud a la gente? ¿por quién deberíamos votar? sé que lo dijiste ahorita pero sí, la misión es que se vaya Ariana o Clovis ¿verdad Cris? que se vaya Ariana o Clovis mi gente obviamente tienen que estar pendientes de las redes hoy en la tarde porque vamos a formalizar una nueva estrategia nos organizamos obviamente con el equipo de Mari Pili y decidimos por quién vamos a votar hoy por estrategia en el caso mío tenemos la estrategia de hoy pero recuerden que es bien importante el punto focal es que salvemos a las nuestras a Puerto Rico a Mari Pili a Patricia las llevemos a la final para que ellas sean ya yo dije en mis peticiones de la semana pasada a menos que me sorprenda la vida hoy pero para mí mi top 3 va a ser Cristina Mari Pili y Lupillo y bien importante sigan en nuestras redes sociales sigan metiéndose en este podcast de Chente en mi canal de YouTube a Feli compartan todo y aparte de que nosotros estamos haciendo este contenido de la casa de los famosos ahora nosotros no solamente hacemos eso hacemos muchas cosas más en las redes síganlo consumanlo que estamos aquí trabajando como todos ustedes para seguir creciendo y dándole duro ahí lo tienen señoras y señores síganme Cofill este ah y habla de tu entrevista cabrón madre mía tengo que hacer esto tiene dos si tiene tele tiene tele por adentro está duro este ya vengo a TV ya vengo a TV en YouTube mi última entrevista es con Mythic o sea que es un diseñador que fue con el que fui para New York Fashion View un chomaquito que cuando yo lo conocí tenía 19 ahora tiene 20 tiene una tienda propia está rompiendo hasta los artistas están usando su ropa ahora mismo y la entrevista en verdad está súper interesante pueden ver la mentalidad de él y siento que es educativa para la gente que quiere empezar una nueva marca así que este es mi canal de YouTube Realengo TV aquí está Realengo TV en YouTube suscríbanse suscríbanse a mi canal los quiero un montón hasta la próxima ¡Sobie! 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 ¡Sobie!